This is the remix, baby Mamacita, tú me hiciste a pecar Son las aboguitas las que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Cómo tú te vienes, mami, a manantial Cuando nos comemos siento algo especial El deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear No duda en llamar que sabes que te voy a llegar Tú solo avísame, me llame y yo te busco, dale, tócate Cuando paso yo a buscarte, baby, quédate Ven y caliéntate Cuando le doy con ella peco, al otro día me pide más Dice que le chule, cada vez le dura más Con el látigo te voy a castigar Prende el feeling que ella quiere fumar Esto fue cuestión de un beso Perrearte en la disco, todo el proceso Clásico, aquí te beso ¿Sabes cómo me pongo? Dame beso Tú solo avísame, me llame y yo te busco, dale, tócate Cuando paso yo a buscarte, baby, quédate Ven y caliéntate Mamacita, tú me incitas a pecar Son las aboguitas las que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo pensar Cómo tú te vienes, mami, a manantial Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear No duden en llamar Que sabes que te voy a llegar Guau Me estás tentando Mami Me estás gustando Baby Ella es una chiquitita piel canela Dos copas de tequila y es que vuela Tres, quítate la ropa y modela Como manantial me equipa en tu cuerpo navega Ella es ni fanática, romántica No es una chica plástica Es única Una belleza exótica Me suplica Que le aplique mi técnica La práctica Bala, bala, bala Me estás tentando Mami Me está gustando Baby Mami estoy loco por comerte otra vez Tú eres de esas baby que merece un TVT Yeah La bellaquera en el botel Me volé pa' redé y me dijo que lo que Baby Stop Mamacita si te llamo porque quiero devorarte Tra Retrillarte Tra Tra En el fondo tú lo sabes que lo nuestro es aparte Yo quiero amarte Blo, blo Y lo que duele Es no tenerte aquí Y tú pensando en mí cuando te vienes Moteles y hoteles Son testigos de lo nuestro y de todo lo que tú me quieres Y lo que duele Es no tenerte aquí y tú pensando en mí cuando te vienes Moteles y hoteles Son testigos de lo nuestro y de todo lo que tú me quieres Eh, tú tienes algo especial, girl Prendítele bajo otro nivel, girl Si contigo tengo un caso con gusto voy a revocar, girl En ese manantial, güenjo, si cálmeme voy a fuego contigo No importa lo que vaya a pasar, girl Ponte lista que voy a buscarte el spider Me prende en fuego como un lighter, yo encima tu baúl como un spoiler Nos vamos en Suburban G5, nadie nos verán Vuelvo cuánto hemos hecho, yo no sé ni por cuánto van Ella, ella trajo tu zip en tonal Y una R-O-L-A, no le voy a bajar Mamacita tú me incitas a pecar Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear, no dute en llamarme Sabes que nunca voy a picharse Mamacita tú me incitas a pecar Son las aboguitas las que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Cómo tú te vienes, mami, a manantial Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear, no dute en llamarme Sabes que te voy a llevar Lili, yo te quiero dar castigo Pero sin que no fleche cumpido Yeah, tú pon la regla y yo la rompo si me das la gana Y lo que hagamos hoy no hay que hablarlo mañana Y se ve chiquitita pero es una veterana Es segura y se merece un premio toda la semana Nos comemos cuando nos des la gana Ojalá y te enredes en mi sabana Y no salgas de mi cama porque tú Tú te mereces, baby, que yo te doy un par de veces La clara yo no puedo parar de pensar desde que te lo dije Eres mi alta favorita Haciéndolo no tienes compo y no tizas con tus ojos verdes monte El cachec en el humo te pone más bellaguita Con ese culo natural, la baby, dime quién te ronque Tú bellaquera, yo tengo el paseba station El kamasutra, yo soy tu sensei Te gusta la peli, entonces dime Pa' prenderla como la de Michael Bay Quieres con el del sazón y no es salvei Que rico me lo mamas con tu y Bracer Nos venimos juntos y sientes la corriente como la del Taser Cero cirugía, se despila con laser Una mueja y nos matamos como Ali con Fraser No hay otra como tú en mi cama Tú estás mojadita como las botellas con gelas de pama Si, yo me vuelvo loco por ti y tú por mí Dile que tú me prefieres como el ama Mamacita, tú me incitas a pecar Solo esa hojita es la que quiero besar Desde que lo hicimos no te dejo de pensar Como tú te vienes mami un manantial Cuando nos comemos siento algo especial Un deseo de ti que no puedo saciar Pero si quieres bellaquear no duden en llamar Que sabes que te voy a llegar Buff In Records In Records Gracias por ver el video